Y hoy en Madrid Directo además queremos que le conozcan a él. Le llaman el ángel de la cañada, es Juan, es policía nacional y en su tiempo libre, de forma altruista, se adentra en la cañada real al rescate de animales. Perros, gatos que se encuentran en condiciones lamentables alguno, ya sin posibilidad de ayuda como el caballo que ahora van a ver. Yo empecé viniendo a la cañada real porque empezamos a venir con unas compañeras del trabajo a rutinar animales abandonados. Empecé a venir, empecé a conocerlo, empecé a perderle el miedo también a venir a un sitio tan peligroso como es la cañada real y ya llevo seis años por aquí viniendo casi todas las semanas. Y ahora vamos a desparasitar a unos perros. Juan, esto es tu día a día. Ahora pues les estamos poniendo una pipeta, les intentamos cuidar de la mejor manera posible para que no cojan pues nada, ninguna de las enfermedades cae por aquí. Que aquí lo normal es que cojan enfermedades, que se pongan malos o que incluso se mueran. Aquí tienes comida para ¿cuántos perros? Hombre, son sacos pequeñitos que a veces me donan una clínica veterinaria. Casualmente ahora tengo alguna de raza pequeña, que es justo lo que ellos necesitan y bueno, pues si puedo se lo doy. ¿Y los perros también te conocen a ti? Porque vamos, algunos sí. Algunos sí, otros depende como la mala leche que tengan o como estén acostumbrados, pues bueno, se dejan a lo mejor manipular menos. Mucha gente no entiende lo que yo hago, mi problema es que a mí me gusta salvar vidas. Mira, ven que te voy a enseñar un perro y a su familia y para que veáis en las condiciones en las que vive. Dile a José que lo vamos a desparasitar y a poner el collar, ¿vale? Ya que por desgracia tiene que estar el pobre encadenado, ¿vale? Le vamos a regalar este collar y se lo vamos a regalar aquí a ella que ojalá algún día se pueda venir conmigo. A ella le vamos a alegrar el día hoy y le vamos a dar un poco de lata que normalmente seguro que no come este tipo de comidas. ¿Qué suelen comer los perros aquí? Aquí el pienso que yo le traigo, si no, muchas veces las sobras. Hola, buenas. Bueno, tú que vives aquí, no sé cómo es para el perro vivir aquí. La verdad que está un poquito más porque hay polvo ahí de todo, puede cumplir una finción o algo. Porque el perro le adora, le gusta, ha visto que le adora. Cuando él se va, el perro le sigue detrás. Pero sí, si lo hago, yo creo que si Dios quiere, en unos días ya no va a estar aquí. Pues nada, Eris, ahora te voy a llevar a un sitio que nosotros catalogamos como el Barranco de la Muerte para que lo conozcas. ¿Por qué le llamáis a esto el Barranco de la Muerte? Pues nosotros desde hace ya años lo denominamos el Barranco de la Muerte porque en esta zona de la cañada es muy típico para nosotros encontrarnos muchos cadáveres de perros. Vamos, veo neumáticos, veo edredones, esto que son bombonas. Son bombonas de camping gas, son muy peligrosas porque podían llegar con una temperatura muy alta, pueden llegar a explosionar o explotar. Pero bueno, por aquí podréis encontrar absolutamente de todo. Claro, porque si seguimos andando, acompáñame, voy a intentar pasar de la forma, porque no es sencillo pasar y para un perro lo será menos todavía. Veis plumas, seguro que habrá por aquí gallinas muertas, pollos muertos. Pero, ostras, ¿esto qué es? Porque ya asusta. Esto es un caballo muerto. No, no es el primer caballo que rescatamos aquí en la cañada real, ni el primer pony, y da la casualidad que este caballo tiene hasta microchip. En la cañada real, una cosa que le digo a mucha gente, he aprendido cómo es el olor a la muerte. Cada vez que voy por algún sitio y me viene ese olor, sé perfectamente que me voy a encontrar algún tipo de animal muerto. ¡Gracias!